Diputado Doctor César Camacho Quiroz, Presidente de la Junta de Coordinación Política, Iniciado Luis Maldonado Venegas, Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Autoridad Superior de la Federación, Contrador Público Juan Manuel Portal Martínez, Autor Superior de la Federación. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Gracias, Presidente. Durante las últimas décadas, los mexicanos hemos avanzado significativamente en la transformación del marco jurídico e institucional en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Bueno, este proceso, iniciado hace casi cuatro décadas, ha adquirido una velocidad acelerada en los últimos tres años. Organizaciones ciudadanas han desplegado una acción social muy eficaz que ha sido bienvenida por la acción gubernamental y así, juntos, impulsamos una verdadera acción pública que habrá de concretar, mucho más que la evolución institucional, la transformación cultural. Reconocemos que la magnitud del reto es importante. De acuerdo con el Banco Mundial, la corrupción nos cuesta una cifra importante del Producto Interno Bruto. Sabemos que tenemos que cambiar la percepción del 88% de los mexicanos que piensan que la corrupción es muy frecuente, según Transparencia Internacional. Este es el momento de hacer del combate a la corrupción confianza y de esta desarrollo. Porque, para algunos, el combate a la corrupción no es una agenda sobre gobernabilidad, es una agenda electoral. A la luz de ella, la Auditoría Superior de la Federación les parece ineficaz e insuficiente. Pero qué grave sería que, en lugar de tener un órgano de fiscalización basado en criterios jurídicos, contables y objetivos, sea el instrumento para dejar satisfecha su agenda electoral. En otro extremo, están los que se acuerdan hoy que no son gobierno del concepto corrupción, como si no estuvieran, aún en la conciencia colectiva, los graves casos que se hicieron monumentos al dispendio, la ineficiencia y el dedío de recursos en obras públicas que debieron hacer historia. La fiscalización no es para aplicarse solo en los hechos y gobiernos del signo contrario al nuestro. Debemos entenderlo. La fiscalización llegó para quedarse. La única manera y la mejor para demostrar nuestro compromiso por la fiscalización es nuestro respaldo sin condiciones a las resoluciones de la Autoría Superior de la Federación. Solo así tendremos fiscalización objetiva, concluyente y permanente, más allá de cualquier agenda electoral y más allá de gobiernos de cualquier signo. Quizá por ello la preocupación por la fiscalización en gobiernos estatales, en donde algunos personajes parecieron realizar campañas personales sufragadas con recursos públicos que en ningún momento debe presentarse. El reto es fortalecer el Estado de Derecho. Y precisamente por eso, en las próximas semanas, con responsabilidad y altura de miras, habremos de completar el andamiaje jurídico que sentó la Reforma Constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción. Es en el marco de esta reforma donde se le ha conferido a la Auditoría Superior de la Federación la facultad de auditar en tiempo real, es decir, durante el ejercicio de los recursos y donde se le ha adoptado de plena autonomía al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para sancionar cualquier posible acto irregular. Pero la reforma también ha incluido, entre los sujetos de sanciones, a los particulares que participen en actos de corrupción, quienes independientemente de otro tipo de responsabilidades, podrán ser inhabilitados para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. De este tamaño es la Reforma Constitucional en materia de combate a la corrupción. Una reforma que nos convoca y que nos comprometa a todos, todos contra la corrupción. El día de hoy, los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia recibimos en tiempo informe de la Auditoría Superior de la Federación el informe de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 34 de la Ley de Fiscalización y Redicción de Cuentas, analizaremos este informe en el que tenemos plena esperanza de encontrar reflejados el profesionalismo y el rigor técnico que rigen al órgano superior de fiscalización de nuestro país, así como los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad que en la función de fiscalizar, ordena observar nuestro texto constitucional. Las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI ratificamos una vez más nuestro compromiso con la transparencia, con la rendición de cuentas y con el combate a la corrupción, reconociendo en ellas herramientas para arraigar la vigencia plena del Estado de Derecho y elevar el nivel de confianza de los ciudadanos respecto de los poderes públicos. Es tan nuestra convicción que en nuestra agenda legislativa del segundo periodo ordinario de sesiones, el Grupo Parlamentario del PRI ha fijado este tema como un eje rector prioritario denominado transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción para la confianza. Por eso, con altura de miras y con responsabilidad, cumpliremos nuestro compromiso con México, en lo que nos atañe principalmente, que es velar por el buen desempeño de la fiscalización en nuestro país. Estamos decididos a que la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción sea una legislación moderna y eficaz, una legislación que dé las herramientas necesarias para ser más transparentes, que fortalezca la manera en la que rendimos cuentas a los ciudadanos y lo más importante, que eleve la confianza en los mexicanos respecto de las instituciones. Este es el momento. Todos contra la corrupción. Muchas gracias.